¿Dónde está la gata que nos habla aquí tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo guillao de maleante? Vamos pa' la disco para hacer el escante. Ahora, dale pa' la barra a lo con que te voy a pagar el trago. Mira aquella gata que me están mirando. Vamos a tirar labia pa' ver si ganamos. Ahora, ¿dónde está la gata que nos habla aquí tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo guillao de maleante? Vamos pa' la disco para hacer el escante. Ahora, dale pa' la barra a lo con que te voy a pagar el trago. Mira aquella gata que me están mirando. Vamos a tirar labia pa' ver si ganamos. Ahora, ¿cómo es que te llamas tú y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer de él si tiene su novio? No me importa quién, la que me guste eres tú. ¿Cómo es que te llamas tú y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer si tiene su novio? No me importa quién ya, la que me guste eres tú. ¿Dónde está la gata que nos habla aquí tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo guillao de maleante? Vamos pa' la disco para hacer el escante. Ahora, dale pa' la barra lo con que te voy a pagar el trago. Mira aquella gata que me están mirando. Vamos a tirar labia pa' ver si ganamos. Ahora, azota la guerra que siente fuego y digo toma. Mira la manera que la toque y digo toma. Sé que te gustan mis ángeles y digo toma. Dale más, toma. Dale más, toma. Vete por como un recalco leite y digo toma. Siete en mi caseta de campaña y digo toma. Choca que choca mi cuerpo es suyito y digo toma. Dale más, toma. Dale más, toma. Toma, toma, toma. ¿Te gusta? Toma, toma, toma. ¿Quieres? Toma, toma, toma. ¿Qué mensita? ¡Cállola! ¿Qué? ¡Cállola! What, what? ¿Dónde está la gata que lo habla y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo guiado de maillante? Vamos pa' la disco para hacer el escante. Ahora, dale pa' la barra lo con que te voy a pagar el trago. Mira aquella gata que me están mirando. Vamos a tirar labia pa' ver si ganamos. Ahora, ¿dónde está la gata que lo habla y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo guiado de maillante? Vamos pa' la disco para hacer el escante Ahora, dale pa' la barra loco que te va a pagar el trago Mira aquella canta que no están mirando Vamos a tirar la tía pa' ver si ganamos Ahora ¡Gracias!